A partir del próximo mes de noviembre, los residentes en Baleares tendrán más cerca multitud de destinos peninsulares relacionados con rutas de alto interés turístico y cultural. Será posible gracias a la alianza firmada entre Acción a Transmediterránea y Paradores Nacionales, que también beneficiará a los habitantes de Canarias, Ceuta y Melilla. Con este acuerdo se ofrecen a precios asequibles paquetes que incluyen el trayecto en un barco de la naviera con el vehículo propio y estancias de varias noches en los establecimientos de la red que Paradores tiene por toda España. Su presidente explicó el sentido de esta iniciativa. Es poner recursos que están disponibles, activarlos. Y lo que hacemos con esa idea es activar recursos que ambas empresas tenemos disponibles y ponerlos al servicio de una idea que es que más gente pueda disfrutar de un producto que hasta ahora desde Baleares era difícil de acceder a veces por precio y por dificultad territorial. Se trata de un programa para incentivar la demanda hacia los destinos nacionales más que una estrategia de crecimiento. El presidente de Acción a Transmediterránea comentó las perspectivas actuales de la naviera en Baleares. La experiencia nuestra es que unos años con otros, nosotros estamos transportando en torno del millón de pasajeros y la demanda de barco no crece, no crece. Hay veces que se transforma, si haces una oferta de cosas muy baratas pues a lo mejor metes 10.000 más en plan de precio bajísimo y si te pones un poco más caro pues tal. Pero yo creo que los mercados están repartidos porque el avión no puede ser más barato, están haciendo unas ofertas desde la península y desde el resto de Europa con unos precios increíbles. El nuevo producto presentado en Baleares forma parte de la actual línea de estrategia de ambas compañías. Con este producto no pretendemos nosotros mantener nuestra actividad en invierno. Es un producto más de los que estamos ofreciendo en el mercado, en el mercado peninsular. Ese producto nosotros lo tenemos totalmente consolidado con una venta muy importante en número de habitaciones, sobre todo en estos meses que es cuando lo ponemos más a disposición de nuestros clientes. Costa explicó lo que representará para la red de paradores nacionales. Contamos con un millón y medio de clientes en la red anualmente, alojamos un millón y medio de clientes para una ocupación media del 70 y algo por ciento a lo largo de todo el año en toda la red. Un gran éxito de este producto sería que vinieran 5.000 personas en invierno, eso sería un gran éxito. Sobre los futuros proyectos en Baleares fue muy explícito. Que se construya un parador o no es una decisión política que corresponde al gobierno. Si el gobierno decide que aquí tiene que haber un parador, habrá un parador y nosotros estaremos encantados de explotarlo. Bueno, vamos, encantadísimos, no solo encantados, sino encantadísimos. El de Ibiza es un caso cerrado, es un parador que se va a iniciar, no sé si antes de final de año o a principios del año próximo, pero que está presupuestado, que tiene el proyecto concluido y que lo que falta es adjudicar la obra. Una obra que en el plazo, si se continúa el plazo normal, debería adjudicarse en los próximos 4 o 5 meses, no más allá. Y en cambio el de aquí es algo que todavía tiene mucho camino por recorrer. Sobre la posibilidad de que las comunidades autónomas entren en su gestión, dijo que ya hay un modelo trazado. Eso es posible, efectivamente, pero depende de la Secretaría de Turismo y del Ministerio de Hacienda, que es el accionista único de paradores en estos momentos, patrimonio del Estado. En cuanto al trato privilegiado del que le acusan algunos hoteleros, quiso ser muy claro. En nuestros presupuestos no hay un céntimo de los presupuestos del Estado. Nosotros pagamos un alquiler alto por nuestros establecimientos, exactamente 18 millones de euros. En estos momentos, 15 más de los que se pagaban en el 2004, cuando yo llegué a la compañía. Paradores paga al Estado el 20% de sus beneficios totales. Y en los últimos 4 años ha invertido 246 millones de euros en renovaciones de los establecimientos de la red. Nosotros estamos en la pura competencia. Y en la pura competencia porque estamos en las mismas condiciones de mercado que otros. Con una diferencia sustancial. Que nosotros tenemos que invertir el 9% de nuestros ingresos en inversiones y en mantenimiento. Que nosotros explotamos los establecimientos que co-decidimos, pero que la decisión real la adopta el gobierno. Por lo tanto, no elegimos los sitios. Que lo hacemos en establecimientos con una dimensión media de 61 habitación. Y con un convenio colectivo que es el mejor de la hostelería española. Asegura que Paradores es un producto consolidado que resulta muy atractivo en los mercados internacionales. Y crea envidias entre los operadores extranjeros por sus excelentes resultados.